Hola amigos, hoy en MotorK toca prueba de autonomía, se la vamos a realizar a este que veis ahí que es el nuevo EQE 43 AMG Ya sabéis que tenemos dos versiones más deportivas dentro de la gama EQE Una de ellas sería este 43 y el 53 que ya pudimos ver hace algunos meses en el canal En esta ocasión vamos a realizarle prueba de autonomía puesto que ya conocemos cuál es el consumo a diferentes velocidades En la prueba compacta que pudimos ver, también vimos sus prestaciones, hablaremos de todo ello al final del vídeo Pero hoy como os decía, nos vamos a centrar en lo más importante que podemos ver en un eléctrico que sería su autonomía Vamos a saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga, ¡acompañadnos! Bienvenidos amigos un día más a una prueba de autonomía en esta ocasión, además a un cochazo, a un EQE 43 AMG Sabéis que es una prueba que siempre o casi siempre suele ser bastante incógnita, no sabemos muy bien qué es lo que puede ocurrir No podemos hacer una idea, ¿no? Cuando realizamos tantas pruebas podemos hacernos una idea aproximada Pero siempre nos queda pues esa duda de si llegaremos a tal hito o no seremos capaces de cumplir, ¿no? Bueno, siempre ocurre esto, ¿no? Cada coche que pasa por el canal pues siempre tiene un objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo, pero no siempre podemos conseguirlo, ya sabéis que al final es una prueba en condiciones totalmente reales Que tiene pues el tráfico que tiene, que tiene la velocidad que tiene Nosotros ya sabéis que intentamos también tener la velocidad máxima consiguiendo el consumo más bajo Pero a veces pues no somos capaces de conseguir lo máximo que podemos llegar a esperar Pero bueno, ¿qué ocurrirá en esta prueba de hoy? Sabéis, como os decía, que cada prueba es una incógnita, cada prueba es una pues novedad Y hay que estar hasta el final para poder saber cuál es el resultado Para los que no conozcáis la gama EQE, simplemente deciros que tenemos desde el 300, 350 Y luego también tenemos ya las versiones más potentes que serían estas AMG El 43 que es esta que estamos probando hoy con 476 caballos Y la de 625 que sería la 53 La 53 ya pasó por el canal hace algún tiempo, vimos todo Vimos autonomía, consumo de diferentes velocidades, prestaciones, todo Y bueno, en esta ocasión le toca el turno a esta de 476 caballos Os quiero decir algo importante sobre este detalle que estáis viendo ahí Cuando mostramos estos gráficos, no solamente para que quede bonito, ni mucho menos Es porque ahí podemos ver el comportamiento del vehículo Estamos viendo con un vehículo con tracción total Que en muchas ocasiones se está comportando con una tracción total permanente La tracción total permanente, es decir, que estemos empujando constantemente con las cuatro ruedas Hace que podamos tener un incremento en el consumo Muchas veces un incremento significativo De hecho hay momentos en los que somos capaces de mantener Porque esto todo lo hace el vehículo de forma automática, no es que lo hagamos nosotros Hay momentos en los que somos capaces de que vaya únicamente con el eje delantero Esto hace de experiencia de ir moviéndose Pues somos capaces de que vaya con el eje delantero Y ahí seremos capaces de conseguir un mejor consumo Y por lo tanto, pues que tengamos una mayor autonomía Además que se nota significativamente Puede bajar en un kilovatio, hora, los tiempos, incluso más En cualquier caso hay que decir Sobre todo que todas las informaciones que nos muestra el vehículo Son muy completas, tenemos muchísima información de todo tipo Qué motor está funcionando, en qué momento, cuándo estamos cargando batería Estamos pudiendo ver incluso la temperatura de la batería La temperatura de los motores Podemos ver también el consumo instantáneo de cada uno de los motores Estamos viendo absolutamente todo tipo de detalle La fuerza G, podemos ver absolutamente todo O sea, muchísimo grado de detalle en esta plataforma Y especialmente en el AMG, tanto este como en el 53 Bueno, que no nos queda nada ya Vamos ya casi al final Y el resumen que va a ser interesantísimo Un momento, un momento Antes de que sigamos con el vídeo Te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal Motorcap.com Donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta Para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable Que estás buscando Recuerda que en Motorcap.com Podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta Continuamos con el vídeo Bueno amigos, pues ya tenemos todos los datos Ya sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer Con una sola carga en nuestro protagonista de hoy Pero si os parece Antes de ir directamente al dato concreto de la autonomía Vamos a ver lo que ha rodeado a la prueba Las condiciones Hemos circulado a una velocidad bastante elevada Para lo que suele ser esta prueba Han sido 99 kilómetros por hora Es una velocidad media Insistimos siempre en lo mismo de siempre Son velocidades medias No son para nada velocidades a las que vayamos constantemente No vamos a 99, vamos más Para poder sacar una media de 99 Tienes que ir a una velocidad más alta Porque salimos desde parado Importante este detalle No me cansaré de repetirlo Os lo digo Por mucho que no os canséis vosotros de dejarlo en los comentarios Yo no me cansaré de repetirlo tampoco Simplemente esto Por otro lado Cosas importantes Temperatura La temperatura exterior ha estado en torno a unos 21-25 grados Podemos decir que es una temperatura Pues agradable Una temperatura Pues adecuada Para poder Hacer una prueba de autonomía Que podamos tener Siempre Que sea posible El mejor resultado Más cosas Por supuesto Uso de la climatización En todo momento Como no puede ser de otra manera Recordemos que siempre En nuestras pruebas de autonomía En nuestras pruebas en general Todas las pruebas Se hacen con la climatización Encendida Dependiendo de la época del año Que sea Pues podemos estar utilizando La calefacción Estaremos utilizando el aire acondicionado En este caso Como es entre 21-25 grados Pues ha sido el aire acondicionado Hay que decir también Que ha sido nuestro recorrido habitual Por donde nos movemos siempre Y que en esta ocasión Hemos tenido una cifra Una cantidad de kilómetros recorrida A la que habría que sumar La cantidad de kilómetros que nos estimaba Os cuento Hemos recorrido 356 kilómetros Lógicamente tenemos que añadirle La cifra que nos quedaba pendiente La cifra que nos quedaba pendiente Es distinta Porque en el caso de Mercedes Que esto yo creo que lo hace muy bien No nos pone una cifra exacta Decir te quedan 50, 60, 70 kilómetros Sino que te dice Te queda entre tanto y tanto Una estimación como decir Entre el mínimo y el máximo Que puedes conseguir Bueno nosotros nos decía Entre 64 y 80 kilómetros De autonomía restante Si hacemos un cálculo muy sencillo Porque teníamos el 17% de batería Podemos ver que estaríamos En torno a unos 70 y pico kilómetros ¿Vale? Al final harían un total de Sumando la cantidad de kilómetros Que hemos recorrido Y la cantidad de kilómetros Que nos quedaba por recorrer 429 kilómetros Y esta será la cifra Que vais a poder ver Dentro del ranking comparativo Que tenemos en motorcab.com Ahora hay que empezar ya Pues a ver la letra pequeña Hay que analizar los resultados Porque no solamente es quedarse Con esa cifra Lo hemos dicho muchas veces Es importante que veáis La prueba completa Porque hay muchos detalles Que se pueden pasar Luego también es importante Que veáis Que veamos este comentario Que lo analicemos Porque no solamente Hay que fijarse en una cifra Porque la cifra Hay que saber dónde sale Bueno Como os decía Hemos llevado una velocidad Bastante elevada De 99 kilómetros por hora Sabéis que siempre Queremos mantenernos Entre los 90 Y los 100 kilómetros por hora Por lo tanto Estaríamos rozando La parte alta Lo máximo Que conseguimos en esta prueba O que queremos conseguir En esta prueba Porque el reto es poder Realizar un viaje Por autovía Con total normalidad Como pudierais hacer Cualquiera de vosotros Lógicamente Hay momentos En los que vamos Un poco más rápido Hay momentos En los que vamos Un poco más lento También va a depender Del tráfico Depende de muchísimas cosas ¿Vale? Pero como os digo En esta ocasión Hemos sido capaces De llegar hasta esos 99 kilómetros por hora Con esto Podemos afrontar Como os decía Cualquier tipo de desplazamiento De larga distancia De estos 300 y pico kilómetros 400 kilómetros Prácticamente Que hemos hecho de autonomía Pues sin problema Sin ningún tipo de problema Luego hay que hablar también Del tema de la carga En el caso de este vehículo Podemos cargar Hasta 170 kilovatios De lo que sería La potencia pico Ya hemos hablado mucho de esto También hablaremos En alguna ocasión Del tema de la curva de carga Tenemos muchos vídeos Al respecto O sea, no se trata De algo que no hayamos tocado todavía Le podéis echar un vistazo A todos los vídeos Que hemos publicado De carga rápida Incluso de esta No exactamente De la plataforma De LQS Pero sí que LQS Por ejemplo Lo hemos podido probar Y bueno Hablando ya De lo que sería en concreto Este modelo Y de lo que De lo que ha ocurrido Durante este trayecto Deciros que No hay una gran diferencia Entre este modelo Y el 53 En cuanto a la eficiencia Que hemos obtenido Si lo comparamos rápidamente Podemos ver Que en el caso Del 53 Teníamos un consumo Más elevado De 22 y pico Aquí ha servido De 21,3 Aproximadamente Y este consumo Se debe a varios factores Por un lado Tenemos una temperatura Más agradable En el caso De la DLQS Teníamos una temperatura Más baja En torno a los 8 grados Pero también hay que decir Que llegamos a una velocidad Más elevada Hemos llegado Hasta los 99 kilómetros Por hora Frente a los 94 kilómetros Por hora De velocidad media Que obtuvimos en su día Con el 53 Además Os quiero comentar Algo importantísimo Y es que Dentro de motorca.com En el ranking También tenéis Una herramienta Muy interesante Que es el estimador De autonomía En base al resultado Obtenido en la prueba No es un estimador Que diga alegremente La autonomía Ya está No Os va a decir la autonomía Si cambiamos La velocidad media Ojo La velocidad media No es que fuéramos a 99 Sino La velocidad media Que se ha obtenido Durante ese trayecto Durante ese recorrido Si cambiamos Subiendo o bajando Esa velocidad Nos va a decir Pues cuántos kilómetros Podríamos haber hecho Entonces Si igualamos Y los ponemos los dos A 99 kilómetros Por hora Vais a ver Que sí que va a haber Más diferencia Entre la versión 53 Y la versión 43 Lógicamente También hay que salvar La distancia De la temperatura Que la temperatura exterior En este caso Es más favorable En este caso Del 43 Bueno Yo creo que Ha quedado más o menos Claro en cuanto a eficiencia Que nos puede aportar Este vehículo Este vehículo Perdón También vimos Que es un coche Que cumplió Pues las expectativas Que teníamos En lo que a prestaciones Se refiere Hizo pues ese 0 a 100 Prácticamente Lo que nos decía Y bueno Ya sabéis que luego Bajar de los 4 segundos Para abajo Ya es complicado Y normalmente Pues los fabricantes Ahí sí que les cuesta Más poder cumplir Lo que dicen Pero normalmente Hasta los 4 segundos O hasta por ahí Más o menos Podemos decir Que se suelen cubrir Esas expectativas Que se habían depositado En lo que a prestaciones Se refiere Y bueno amigos Yo creo que tenemos Ya muy claro Pues que nos ofrece Este vehículo También lo podemos comparar Con el 53 Para que tengáis Una referencia distinta Es un vehículo Que como decíamos En el caso de la prueba De consumo A diferentes velocidades Si queremos Por ejemplo Darnos el capricho De añadirle un extra De terminado Pues podemos tener un coche Que si no vamos A exprimir al máximo No vamos a hacer Una aceleración Siempre a tope De las prestaciones No vamos tampoco A darnos Cuenta de la diferencia Que pueda haber En cuanto a la aceleración De uno a otro Y hay que tener Un cronómetro en la mano Se nota a simple vista O prácticamente casi no se nota O tienes que ser una persona Que está muy acostumbrada Para notar una diferencia De medio segundo O de ocho décimas O lo que sea Eso es muy difícil De poder diferenciar Pero sin embargo Esa diferencia de precio Tampoco es tan grande Pero como os decía Si os queréis dar un capricho Pues bueno Sabéis que tenéis como extra Por un lado Que promete Un poco más de autonomía Que tenemos un mejor consumo Pero que tampoco es Demasiado menos Entonces hay que tenerlo También en consideración Yo creo que está todo muy claro Creo que hemos visto ya Todo lo que teníamos que ver De este vehículo Por supuesto Nos quedan muchísimos vehículos Por ver Estad atentos Porque próximamente Vamos a publicar Muchos vehículos Además Vehículos que todavía No habíamos probado en el canal Vehículos Con plataforma totalmente nueva Desde ahora Y bueno Estad atentos Nos queda también pendiente Todo lo relativo A esa ID Bus Que estamos probando Por ahí Que habéis visto ya Que bueno No me entretengo más Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Dad like si os ha gustado No olvidéis suscribiros Al canal Muy importante Que ustedes por aquí abajo El botón donde dice Suscribirme Que es totalmente gratis Que de esta manera Podrás estar al día Y podrás ser el primero En recibir todos los vídeos Que vayamos publicando En el canal Y por supuesto amigos Nos veremos Nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!